Sí, la verdad que por ahí en los 15, 20 minutos del primer tiempo tuvimos un par de llegadas muy claras, un mano a mano de Coqui que no la pudimos abrochar y bueno, ahí ellos empezaron a jugar un poquito más, a acercarse al arco nuestro y en el segundo tiempo la primera que tienen hacen el gol y después se nos pone cuesta arriba y pasamos a ganar y creo que lo expulsa muy mal la CF, creo que después, bueno, se nos lesiona Benja, se nos lesiona Luciano y tenemos que hacer cambios que no queríamos, es decir, que no estaban en los planes, exactamente y entonces bueno, por ahí después ellos fueron arriba con todo lo que tenían y bueno, lamentablemente una pelota perdida nos empatan el partido. Mario, un poco como que por ahí da la sensación como que se le complica arrancar los primeros 45 minutos y como se asientan después, ¿no? Sí, sí, yo creo que necesitábamos, este triunfo lo necesitábamos porque a men de que nos daba un respiro a nosotros, creo que nos despegábamos un poquito de los de atrás, hoy se dieron prácticamente todos los resultados para nosotros en lo que es la tabla de abajo y bueno, los tres puntos nos hubieran venido bárbaro, pero bueno, sumar también es bueno, seguiremos trabajando, habrá que dar un poquito más, los chicos están dando todo y bueno, habrá que seguir trabajando de la misma manera o un poco mejor. Sabemos que, bueno, ha llegado Maxi, ¿qué le puede dar Maxi López al equipo? Yo, si vos lo viste, realmente jugó un partido bárbaro, lo mataron a patada, en el primer tiempo le pegó una patada al dos de ellos que era para expulsión, yo creo que los árbitros por ahí se equivocan, se equivocan feos, la vimos todos a la patada, fue directamente a pegarle, siguió, la buscó, pero bueno, ya faltando 10 minutos, 15, no daba más y tuvimos que hacer el cambio, pero yo creo que nos va a dar muchos juegos de la mitad para arriba y bueno, vamos a tener que tratar de explotarlo de la mejor manera. Hoy se, bueno, se espera quizás poco más adelante el regreso de Hugo, sabemos que está complicado el regreso de Hugo. Está complicado, tiene una lesión en la cabeza del fémur, que ojalá, bueno, pueda solucionarlo fundamentalmente para él, lo antes posible y bueno, y vamos a ver si se puede poner a las órdenes lo antes que se pueda, ¿no?